...estado de llover y la respuesta también de muchas personas. ¿Qué va a pasar con los ríos? ¿Qué condiciones se podrían esperar dentro de las próximas horas de acuerdo a la proyección que tú haces? Bueno, las próximas horas son vitales, sobre todo en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Vido Vido. Pero son las últimas horas ya más tensas, quizás en la zona más central, región de Valparaíso, también tenemos que sumarla, porque igualmente ha caído harta agua en sectores cordilleranos. Pero Valparaíso y Metropolitana, como decíamos hace un rato, ya comienza a declinar el día de mañana. Si viento va vía mañana, comienza, sigue precipitando, ya es de menor intensidad. Acá tenemos los montos que han caído, y esto explica un poco lo que ha pasado. Como decía la ministra hace un rato, no pasaba desde 1993 un evento similar con isoterma cero alta, y con cantidad de agua. Este evento, por ejemplo, con el que tuvimos hace dos o tres años, el año 2021, si no me equivoco, en enero, tiene alguna diferencia. Uno que era verano, ahora es invierno. El de enero fue isoterma cero mucho más alta, pero menos agua. Acá hay isoterma cero alta también, pero no tan alta como ese, pero mucha más cantidad de agua. ¿Cuánto cayó en la región de Valparaíso? En Río Blanco, esto está hasta las 20 horas, este registro, a 1.420 metros sobre el nivel del mar. Si bien es allá en una altura más moderada, que frecuentemente a lo mejor no cae nieve, cayeron 240 milímetros de agua, pero a 2.200 metros de altura también cayó harta agua. ¿Qué pasó en la región metropolitana? En el Glacial San Francisco, 2.220 metros sobre el nivel del mar, 242 milímetros, 242 litros de agua por cada metro cuadrado. Para dimensionar la cantidad de agua. Brutal. En el embalse de yeso, que por un lado es buena noticia, porque cae en el espejo de agua, pero mala noticia, reserva, claro, pero mala noticia porque en esa altura debería ser nieve, a 2.475 metros sobre el nivel del mar, 160 milímetros, San José de Maipo, que ya es más o menos la cota 1.000, 143 y ahí está la diferencia. Esa es la recuperación, ¿no? Mira la diferencia, 42 milímetros en el valle, al lado de 242, es decir, en Cordillera cayeron 200 milímetros más que lo que cayó en Santiago. 200 milímetros más es prácticamente un poco más de dos tercios de lo que tiene que caer en Santiago en un año completo. Es una cantidad de agua muy, pero muy grande. Veamos la siguiente, que es la región de O'Higgins. ¿Cuánto ha caído? En Pangal, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, 239 milímetros, esto desde que comenzó el evento, más o menos el jueves en la madrugada, y en Cachapoal, a 1.127 metros sobre el nivel del mar, cayeron 286 milímetros. Acá queda todavía la mañana de mañana, con mayor intensidad, y la tarde también del sábado a menor intensidad, pero todavía queda, por supuesto, en esta región. Sí, vamos a seguir revisando eso, Gianfranco, pero vamos a seguir monitoreando también en terreno lo que está pasando. Seba Valdés está en la comuna de La Florida porque ante el anuncio del corte de agua que parte a las 14 horas de mañana, bueno, ya algunas comunas están comenzando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!